Fernando, se ha creado un poco de confusión en Irán y en todo el mundo por las declaraciones que dio ayer el fiscal general iraní Mohamed Jafar Montasseri. Durante una rueda de prensa el funcionario fue consultado sobre la ausencia de las patrullas de la Policía de la Moral en las calles desde el pasado mes de septiembre, tras la muerte de la joven Machamini y el inicio de las fuertes protestas, a lo que Montasseri respondió que ese cuerpo no tenía nada que ver con el poder judicial y que fue suprimido por quienes lo habían creado. El fiscal también dijo que el Parlamento y el Consejo Supremo estarían discutiendo el tema del hijab y que en un par de semanas se conocería la decisión. Esto provocó, doctor Fernando, que en todo el mundo se estuviera hablando de la supuesta supresión de la Policía de la Moral como respuesta del régimen iraní a la ola de protestas que lleva más de tres semanas en todo el país. Sin embargo, el Ministerio del Interior, que es la cartera que controla esta fuerza, no se ha pronunciado al respecto y la noticia tampoco ha sido confirmada por ninguna de las agencias informativas iraníes que son cercanas al régimen. Les cuento que la Policía de la Moral fue instaurada en Irán desde la Revolución Islámica en 1979 y actualmente es la agencia principal responsable de hacer cumplir el Código de Conducta Islámico en Irán, especialmente para las mujeres. Según el diario Español ABC, el formato actual de esta policía fue establecido durante el mandato del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, que les recuerdo además fue aliado muy cercano del fallecido Hugo Chávez. Durante el gobierno de Hassan Rouhani, su papel, el papel de la Policía de la Moral fue menos radical, pero ya con la llegada de Brian Rice, que es el actual presidente iraní, el clérigo radical ordenó endurecer el control de la vestimenta y prohibió incluso a las mujeres entrar a algunos bancos, a oficinas gubernamentales o también a subirse al transporte público. Pero desde que comenzaron las protestas, doctor Fernando, compañeros, no se han vuelto a ver en las calles esas camionetas verdes que son típicas de esa fuerza del Estado. Lo cierto que estas declaraciones del fiscal general de Irán han creado una gran confusión y malestar, doctor Fernando, entre los manifestantes y por eso desde esta mañana los activistas han llamado a protestar para los próximos tres días con movilizaciones y huelgas en todo el país. Creen que ese anuncio del fiscal lo único que tiene como objetivo es crear confusión mientras mejora la imagen del régimen hacia el exterior y por eso han seguido convocando manifestaciones. Por otro lado, les cuento que la ONG Derechos Humanos en Irán reveló esta mañana aquí de Europa que el régimen iraní ha ejecutado en lo que va de año a más de 500 personas, con lo que el 2022, doctor Fernando, supera a los cinco años anteriores en ejecuciones por pena de muerte en ese país. Pena de muerte. La pena de muerte es por protestar o por llevar el velo mal puesto. El salvaje régimen iraní. La moral iraní. Dios nos libre. Se habla de un régimen conservador. Bueno, tengamos cuidado con la palabra conservatismo que no es eso lo que significa. En fin, ya Cindy Larrota les contó qué pasa en Irán. Qué horror. Pues el fin de semana hubo un revolcón bastante grande en las redes sociales, doctor Londoño, ante el escándalo desatado por los llamados Twitter Files, los archivos de Twitter, que hablan del funcionamiento interno de la plataforma. Estas revelaciones ordenadas por el dueño de Twitter, Elon Musk, a través del periodista Matt Tybee, presuntamente muestran cómo pero esta red social para beneficiar a los demócratas y a la campaña del hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el 2020. En un largo hilo de 36 puntos, el periodista explica cómo Twitter probablemente interfirió en las elecciones trabajando sobre la moderación de contenidos, incluyendo el llamado a suprimir la historia del portátil de Hunter Biden, hijo de Joe Biden. En uno de los hilos muestra que a través de correos electrónicos enviados a los ejecutivos de Twitter por parte de la campaña de Joe Biden y del Partido Demócrata, supuestamente presionaron para que borraran trinos y eliminaran cuentas incómodas para ellos, entre esa la del entonces presidente Donald Trump. Este hilo fue retuiteado por el propio Elon Musk, quien es el actual CEO de la plataforma, dueño de esta plataforma, y en el que le expone los archivos que muestran la corrupción de la anterior administración de Twitter. Musk trinó lo siguiente, doctor Londoño, abro comillas. Lo que está a punto de leer es la primera entrega de una serie basada en miles de documentos internos obtenidos por fuentes en Twitter. Musk también explica brevemente lo que en sus inicios fue la plataforma de Twitter como tal, de las libertades que había antes de poner barreras lentamente por el spam y los estafadores financieros de la red manifestando lo siguiente, abro comillas. Lentamente, con el tiempo, el personal y los ejecutivos de Twitter comenzaron a encontrar más y más usos para estas herramientas. Los forasteros comenzaron a pedir a la compañía que manipulara lo que había, lo que se habla, primero un poco, luego con más frecuencia y luego constantemente. También detalla cómo para el 2020 las solicitudes de lo que dijo actores contenidos para eliminar tweets eran rutinarios y dio un ejemplo claro. Uno de los ejemplos que dio fue el siguiente, doctor Londoño, un ejecutivo le escribiría al otro, más para revisar del equipo de Biden, la respuesta volvería manejado. Musk explicó que el uso de la política era inevitable para la plataforma, pues tanto las celebridades como desconocidos podrían eliminarse o revisarse instancias de un partido político. También detalló supuestos casos donde recibían solicitudes por parte de la Casa Blanca mientras estaba Trump de presidente, así como en la campaña de Joe Biden, donde principalmente movían hilos por parte de los contactos. Dice también Musk, doctor Londoño, que debido a que Twitter estaba y está abrumadoramente integrado por personas de una orientación política, había más canales, más formas de quejarse abiertos a la izquierda, bueno, a los demócratas. Que a la derecha, el sesgo resultante en las decisiones de la moderación de contenido es visible en los documentos que está al punto de leerse. Recordemos, doctor Londoño, que en octubre del 2020, el New York Post publicó un artículo llamado Los Correos Secretos de Biden, una exposición basada en el contenido de la computadora portátil abandonada de Hunter Biden, hijo de John Biden, en donde Twitter tomó medidas extraordinarias para suprimir la historia, eliminando enlaces y publicando albertences de que se puede ser insegura. Incluso bloquearon su transmisión por mensajes directos, una herramienta hasta ahora reservada para casos extremos como la pornografía infantil. Dice el periodista Tavi que esta decisión se tomó en los niveles más altos de la empresa, pero sin el conocimiento del entonces CEO Jack Torsey, o el ex jefe de Asuntos Legales, Políticas y de Confianza, Villán Jagares, desempeñando un papel clave. Para finalizar, doctor Londoño, él saca la luz pública en un trino el domingo diciendo que posiblemente Twitter también haya ayudado a la izquierda en Brasil interfiriendo en las recientes elecciones de ese país, favoreciendo a Lula da Silva. Mi pregunta es, ¿habrán hecho lo mismo en Colombia, doctor Londoño? Esa es la pregunta. Bueno, Elon Musk está poniendo al descubierto lo que había en Twitter. Vamos a ver eso cómo se desenvuelve. En todo caso, esas grandes cadenas de noticias, de opinión, de cuánta cosa hay en el mundo, pueden trabajar en un sentido o en otro. Elon Musk lo está poniendo de presente. La invasión de Rusia a Ucrania ya está muy cerca de cumplir 10 meses y los ataques de las tropas invasoras no cesan. Las autoridades ucranianas informaron ayer que Rusia lanzó durante todo el lunes un ataque masivo con misiles en toda Ucrania, alcanzando viviendas, edificios, interrumpiendo el suministro eléctrico y también causando víctimas civiles. Kiev explicó, doctor Fernando, que este nuevo ataque masivo responde a la estrategia de Moscú de acabar con la infraestructura energética de Ucrania a medida que se acerca el invierno. En un país, doctor Fernando, que ya lo hemos hablado muchas veces, registra siempre muy bajas temperaturas en esta estación del año y donde la gente podría literalmente morirse de frío. En su habitual mensaje a la nación, el presidente Volodymyr Zelensky informó que en esta nueva oleada de bombardeos, cuatro civiles murieron. Doctor Fernando envió condolencias a sus familiares y también a sus amigos, que explicó que el ataque fue con 70 misiles rusos y aunque la mayoría de ellos fueron derribados, dice que todavía no se puede garantizar la seguridad completa del cielo ucraniano, pues hubo varios impactos. Adicionalmente, el mandatario aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento a sus socios europeos por los sistemas de defensa aéreos que están utilizando y que permitió que la mayoría de esos 70 misiles fueran derribados. Mientras tanto, doctor Fernando, Ucrania intenta sin descanso restaurar su servicio eléctrico tras esta ola de ataques de ayer que causaron apagones en todo el país. La empresa estatal de electricidad Ucrenergo avisó a través de su cuenta de Telegram que ayer se registraron nuevos apagones en todas las regiones de Ucrania. Las autoridades de Kiev estiman que aproximadamente la mitad del país, doctor Fernando, estará sin suministro eléctrico durante varios días como consecuencia de estos ataques rusos de ayer contra la infraestructura eléctrica. El director de la empresa estatal de energía afirmó que no hay duda de que los militares rusos consultaron, doctor Fernando, con ingenieros energéticos antes del ataque por los lugares tan precisos donde cayeron los misiles. El presidente Zelensky insistió en que se trabaja de manera sin descanso para restituir el servicio eléctrico y agradeció, doctor Fernando, al pueblo ucraniano por seguir resistiendo los ataques de Rusia. Ave María, por Dios, qué asesino, qué hombre tan siniestro es este Vladimir Putin. La guerra en Ucrania, una infamia a la que el mundo parecería que ya se estuviera acostumbrando. No nos podemos acostumbrar. A esa atrocidad no se puede acostumbrar nadie. Hay que impedir que Rusia siga acabando con Ucrania. ¿Qué es lo que está haciendo? Sus ejércitos no son capaces de combatir, pero sus misiles llegan implacables por el cielo de Ucrania hasta sus blancos. Van a matar a los ucranianos literalmente de frío. ¡Qué horror! ¡Qué horror!